¿Alguna sugerencia ahi? Por ahi esta razón duró bastante duro Bah, ustedes son mas chides cabrones No, 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 no Pesa ahora estar En otro lugar Móisme de mi Sin ojo de ilusión Si no puedo ser tu amigo, por bien ser mi destino Si no puedo ser, si no me gusta, si no me gusta, si no me gusta, si no Me la puedo vivirá, de la mente, con la paz de ti Y yo tengo de verdad, y mi lucho vivirá Y la policía de esta razón Si no puedo ser, si no me gusta, si no me gusta, si no me gusta Y la policía de esta razón Y la policía de esta razón Es que Game Beau Por él, se va a que tú te escondidas, a que no vuelte, ya existo Dame la posibilidad, me va a ser, yo no puedo morir Y quiero que venga, a ti me destino yo a mi vida Me da por ti en esa razón, me da por ti en esa razón Dame la posibilidad, me da por ti en esa razón Dame la posibilidad, me va a ser, yo no puedo morir Y quiero que venga, a ti me destino yo a mi vida Me da por ti en esa razón Dame la posibilidad, me da por ti en esa razón Dame la posibilidad, me da por ti en esa razón Dame la posibilidad, me da por ti en esa razón Gracias.